Nos metemos en el partido entre amigos de Villaluro y Mayo, ahí está Juan García, como siempre haciendo ese ritual previo ya, ¿no? A esta altura, el de Juancito. Vemos los goles de lo que fue victoria del equipo de Julián Cazulio, ante Mayo empezaba arriba, 1 a 0 con el tanto de Iván Menoni. Y ganaba el equipo de Luro, que llegaría al segundo por intermedio de Lucas Escalice. La historia 2 a 0, el tercero ya en el segundo tiempo, lo anotaba Nicotra y ya empezaba a sacar una ventaja que le daba cierta tranquilidad. Sobre todo, luego de esta que va a las burradas, me parece el error de Luis Junior, lo aprovechaba Maxi Torres, 4 a 0 ganaba amigos de Villaluro. Romina, Romina Cazahubón, estuvo haciendo la cobertura y también mostraba, ¿no? Filmaba ese lindo tanto de Mayo, Matías Piñeiro. Era el encargado, otra carambola más y otro tanto de amigos de Villaluro. Aparecía Lucio Carbone y luego de cabeza llegaba Tomás Frades y ahora Lautimoneto por el segundo palo. Marcaba el séptimo de amigos de Villaluro. Faltaría el descuento de Alan Gamietea para cerrar el resultado. 7 a 2 ganó amigos de Villaluro.